buenos días maestro no lo habia visto claro yo estaba al lado tuyo no te había visto maestro nada más que no me puse a hablar mal casi 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 comienzo a hablar mal la pata la pata sí así la pata y la patita como se llama ya estoy agregando para empezar a grabar de a eso de hablar bien y hablar mal hola buenas tardes a todos mucho gusto de estar con ustedes yolandita ahora sí no estaba dejada yolanda estoy aquí que bien que bien bienvenida ya sabes que tienes que tener lista la lista de los eventos hay con carlos pues también es hablar bien y hablar mal es relativo gloria porque mi abuelo me explicaba eso con un ejemplo él me decía la mujer cuando lo mejor se sienta es cuando se sienta mal hola carolina hace rato no te veía ya estar despierta no dormía historias de carolina rojas para que sepan una chica todas buenas noches por acá desde las españas creo que es rosa barcelona barcelona hombre joder buenas tardes de argentina hola ahora sí ya estamos grabando muy buenas tardes estamos hoy día primero de mayo del veinte veintidós en muchos países se celebra el día del trabajo y es el día que no se trabaja como dice el maestro feliz día para todos nosotros compañeros que estén celebrando esa fecha y acá en perú y el 10 de junio también en varios países se va a celebrar el día de la madre así que antes que me olvide también por el próximo domingo por el día de la madre soy gloria cosío estoy en el en perú bueno estoy en piura que es la ciudad del del eterno calor parte de perú hoy día vamos a tratar un tema que surgió a raíz de un último vídeo que compartió el maestro que era sobre una regresión que hizo y resulta que esta señora se fue a vidas pasadas y había sido la amante digamos así de Simón Bolívar entonces pareció muy interesante enterarnos un poco bueno chismosear un poquito referente a los episodios que ya tenía el maestro porque este vídeo el recién lo ha subido como audio así que lo que él no nos ha compartido todo recién nos está compartiendo entonces hoy día nos tomamos la libertad y el maestro accedió a poder tratar las experiencias de supuestas vidas pasadas como se dice el maestro también sobre personajes de la historia ok muy buenas tardes maestro Aurelio buenas tardes hoy vamos a hablar de algo que no se ha podido definir que es la realidad si vamos a tomar la realidad objetiva que corresponde al objeto como tal o la realidad subjetiva lo que a un sujeto le parece que es el objeto esto que parece un trabalenguas se puede explicar con un ejemplo bien simple observemos una flecha asumiendo que esto es una flecha y tres observadores desde ángulos distintos uno en el ángulo que yo la tengo y yo defino la flecha como un palo otro que la ve de frente dice la flecha es un punto cual palo es un punto redondo y otro que la mira por detrás dice no ustedes están equivocados es una cruz vea esas plumas forman una cruz todos tres tenemos razón pero al mismo tiempo ninguno la tiene entonces lo que se ve desde el punto de vista imaginativo en una regresión hipnótica puede no ser real desde el punto de vista del objeto aunque lo parezca para el sujeto el caso de manuelita mientras no se pueda comprobar lo que allí se diga pues habrá que tomarlo como algo neutro que no sabemos si es o no fue si es cierto que en la vida de bolívar muchas cosas se podrían comprobar pero no todas pero en las hipnosis uno se topa con diferentes personajes uno común Cleopatra diferentes personas dicen ser Cleopatra o haber conocido a Cleopatra ¿Has tenido sesiones con Cleopatra? Sí, hay varias lo que pasa es que a veces evito poner ese tipo de sesiones en internet porque puedo desorientar al auditorio cuando una fulana o un fulano dice soy Cleopatra y después por allá tiempo después otro distinto dice soy Cleopatra y lo pueden tomar literal y decir eso a la agresión no sirve eso es mentira mire las contradicciones y olvidan que nosotros tomamos eso no desde el punto de vista como un elemento de comprobación histórica sino como una herramienta psicológica para ayudar a cambiar la visión subjetiva de los acontecimientos en la vida actual del sujeto ¿Qué dirías que es lo que lleva a la persona a hacer ese tipo de representaciones? Mira, una obra maestra de la literatura como tú lo has dicho diferentes grupos escénicos teatrales en diferentes partes del mundo pueden hacer la misma representación del libro, de la obra con variantes, con diferencias en el uno lo van a hacer con asente ruso en otro lo van a hacer con asiento peruano y el personaje va a tener un parlamento como si fuera real el personaje del libro pero no sabemos cuál es el real porque estamos hablando de un libro de una inspiración del autor entonces aquí igual ya sea motivado por películas motivado por historias que escuchó un poco acicalado por su propia imaginación alguien puede en cierto momento o hipnosis suponer que es Pepito Pérez y empezar a hablar y crear una película en torno a Pepito Pérez entonces mi consejo es no tomar literal y esto va para los colegas lo que escuchen en las terapias lo que escuchen las regresiones porque puede ser real y puede no tomemos un ejemplo que yo pongo a veces en los cursos de alguien contemporáneo mío colombiano Gabriel García Márquez que hace poco falleció y vamos al supuesto caso de que yo era amigo personal de Gabriel García Márquez cosa que no es cierta le conozco la letra le conozco la letra hemos intercambiado muchos diálogos él y yo y estando dictando esta charla tocan la puerta yo abro y es un cartero que me trae una carta y dice para Aurelio Mejía etcétera etcétera y aquí por detrás remite Gabriel García Márquez y está manuscrita miren entonces yo todo emocionado abro la carta aquí delante de ustedes y empiezo a leerla pero ustedes ven que en cierto momento yo cambio de colores como el arcoiris nocturno y es porque Gabriel me está haciendo ahí unos reclamos y me está insultando me dice que me vaya a brincar a yo no sé dónde entonces yo ya me quedo callado y pongo la carta aquí de que estamos hablando pregunto esa carta realmente es de Gabriel García Márquez alguien dirá Aurelio usted le conoce la letra usted le pone la firma y ahí dice remite si es cierto le conozco la firma la letra pero todavía no hay manera de decir que eso es de Gabriel García Márquez y por qué no porque a lo mejor es una broma de algunos amigos nuestros amigos de Gabriel amigos míos y alguno es grafista que imita firmas y por hacerme la broma escribieron esa carta hablando en terminología internet fake falsa burla aurelio aurelio entonces como sabemos que es de Gabriel García Márquez le voy a poner el punto 2 supóngase que en la carta menciona un secreto que sólo él y yo sepamos sólo él y yo aclaro y lo menciona en la carta aurelio entonces aurelio entonces es de Gabriel García Márquez no aurelio pues usted está diciendo que es un secreto que sólo usted y él conocen sí pero a usted se le olvidó que Gabriel García Márquez toma whisky a usted se le olvidó que él se emborracha y quién quita que de pronto una de esas borracheras estando nuestros amigos bromistas presentes Gabriel que ya ni se acuerda que él dijo eso porque estaba todo en lagunao mencionó ese secreto que era él y yo y ya no es de él y yo ya es de varios entonces se dan cuenta que ni aún así podría decir que es de Gabriel García Márquez entonces ahora imagínese un personaje de la historia que me han tocado varios que yo no tenga manera de comprobar entonces tomémoslo a los colegas para esto neutro se me ha presentado Jesús pero cómo pruebo yo que es Jesús empezando porque la imagen que los cristianos tienen de Jesús es la inspiración de un artista de un pintor ese es un Jesús europeo ese no es un Jesús árabe quemado por el sol del desierto es distinto el mismo Jesús se sorprendería al ver esos cuadros al ver esas imágenes en las iglesias él decía dónde sacaron eso si teniendo una fotografía mía asumiendo y se la dan a un escultor para que haga de mí una escultora para colocar en cualquier sitio yo estoy seguro que esa escultura puede que se parezca a mí basado en la fotografía pero ahora imagínese sin tener fotografía sin tener nada y hacen esculturas de Jesús entonces no es se me ha presentado otro personaje histórico muy conocido por muchos Lucifer tanto que ya le cogía hasta cariño ya le digo Lucy y han visto que en algunas terapias yo lo reto llevo más de 25 años haciéndolo ahora entonces no le ha hecho nada no lo ha tirado al suelo no ha puesto charbabasa no le ha llenado de lepra ni pegado el covid si en 25 años no lo ha hecho ya no lo va a hacer en los 15 que me falta me consta me consta entonces y algún secreto que por ahí alguna de las imaginaciones haya dado sí sí hay que reconocer que sí mencionemos uno unos colegas españoles haciendo el siguiente ejercicio han elaborado una lista de cientos de personajes históricos hombres, mujeres, políticos, religiosos, militares cientos y cuando tienen a un sujeto en hipnosis le siembran le sugieren que él es el personaje histórico que estos colegas sacaron al azar Tim Marín Pidón Pingüe este fue Pepito Pérez entonces le sugieren al sujeto que es Pepito Pérez a ver qué pasa pues resulta que de esa lista hicieron Tim Marín Pidón Pingüe y cayó Teresa de Jesús y a la persona que estaba en hipnosis le fueron sembrando muy disimuladamente que había sido Teresa de Jesús porque uno puede hacer siembras en hipnosis desde el punto de vista terapéutico como herramienta y yo lo hago pero aquí viene lo sorprendente esta persona asumió el rol de que era Teresa de Jesús y empezó a contar cosas de su vida y una que mencionó es que en la parte superior del aposento que ella tenía en el convento había una cocina y como ella vivía en España estos españoles se trasladaron al convento saludaron a la directora y demás le contaron quienes eran que eran profesionales y le dijeron lo de la cocina y la superior de Dios no en el aposento en la parte superior de Teresa de Jesús donde ella dormía no hay ninguna cocina entren ustedes mismos a mirar y los llevó no se veía nada ni arriba había ninguna cocina pero lo interesante es que años después en otra ocasión que regresaron al convento la superior de Dios y señores ustedes tenían razón en unas reformas que hicimos descubrimos que efectivamente hubo una cocina en la parte superior del aposento de Teresa de Jesús qué explicación tiene eso yo no la tengo no sé si nuestro amigo Ramiro Montaño la tenga que son cosas que lo desconciertan a uno la anosfera querido maestro la anosfera la anosfera del jesuita filósofo Teilhard de Chardin Jun el psiquiatra que en cierto momento fue amigo de Freud hablando de este tema sugerió una teoría de que hay un inconsciente colectivo a donde van las vivencias las experiencias de la humanidad hoy en día en términos de internet sería la nube y que algunas personas en momentos inconscientes en momentos no esperados se conectan con esa nube y extraen información del inconsciente colectivo resulta que los ocultistas hablaban de lo mismo y a eso le llamaban registros acásicos pues Teilhard de Chardin filósofo sacerdote jesuita que ya falleció por ahí en el año mil novecientos cincuenta y cinco y nacido en mil ochocientos ochenta y uno también lanzó una teoría hablando lo mismo del tema que nos ocupa hoy y la llamó la esfera de los pensamientos en griego no osfera entonces ven tres nombres distintos hablando lo mismo pero Aurelio sí, 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 sí pero desde el punto de vista terapéutico que es el que nos ocupa el que nos interesa he tenido casos interesantes me llega un joven con una joven con amnesia total se le ha olvidado quién era cómo se llamaba no reconocía a nadie de su familia mucho menos a este que era un amigo de ella de ella y llevaba días así y este joven pensó que con una hipnosis a lo mejor recuperaba la memoria y la recuperó y cómo la recuperó yo la entré en hipnosis eso fue en la oficina que yo tenía antes donde vendíamos los computadores la electrónica éramos grandes en ese campo aquí en Medellín y yo pienso que tenía una oficina bonita en un lugar de lo más caché de Medellín el barrio poblado la Loma de Alejandría y tenía una estatuilla más o menos de este tamaño de Simón Bolívar en esa hipnosis que yo hacía hace 20 años o un poquito más a veces yo le hacía abrir los ojos al sujeto porque yo estaba experimentando y yo estaba aprendiendo que era posible con esto y me di cuenta que uno podía abrir los ojos y no salía el transhipnótico pues bien ella empezó a narrar una supuesta vida pasada en Venezuela en la época de Bolívar y yo le hice abrir los ojos y entonces vio un mosquito en la pared lo que llamamos nosotros un zancudo ella lo llamó con un nombre distinto diferente a zancudo no recuerdo se dijo pinche este pinche un momentico no lo mate el pinche no le está haciendo nada a usted porque yo no soy amigo matando a los animalitos luego vio que yo tenía ahí una organeta se sentó a la organeta y empezó a tocar wow y es que que es que a mí me gusta el piano yo toco piano y empezó a tocar en hipnosis en trance con los ojos abiertos en cierto momento mira y alcanzó a ver la estatuilla ay y usted para que tiene esto aquí es que usted le va a dar eso a Simón es un homenaje que usted le va a hacer porque como para ella Simón estaba vivo entonces yo le fui siguiendo la corriente regresión que tengo y en algún momento la la subo la comparto pero está en audio en ese tiempo yo no tenía video y es que usted es amigo de Simón y es que usted le va a hacer un homenaje y yo le seguí la corriente si eso es para un homenaje que le vamos a hacer a Simón pero yo era para extraer la información y así se fue después creo que a otra vida muy interesante y llegó el momento de despertarla de sacarla del trance magia había reconectado otra vez la memoria cuando abre los ojos saluda al amigo y tú que estás haciendo aquí y resulta que el amigo es el que la haya llevado reconectó entonces lo importante de esa supuesta vida pasada fue que sirvió de instrumento para la reconexión punto qué interesante tendrás que ver algo hace nueve años, ocho años que viniste hiciste una sesión a unos hermanos pero ambos la respuesta o la solución a su conflicto fue en otra vida entonces las experiencias que ellos vivieron cuando salieron de la consulta y bueno estaban afuera y buscaron y resulta la la experiencia que ellos habían tenido eran de unos marinos que habían muerto ahogados etcétera 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 o sea que no conocían ellos que no tenían registro real digamos así y lo mismo pasó conmigo cuando tú me hiciste y que resulta que yo fui este Juana de Arco yo a Juana de Arco la estudié cuando estaba en el colegio o sea hace años de años de años de años o sea no lo tenía presente en mi mente eso yo te puedo dar fe de que no es ay yo estoy pensando en Juana de Arco o alguien me lo sembró y por eso fue sencillamente salió también como resultado para la solución que yo tenía en el conflicto que yo tenía en ese momento qué es eso por ejemplo la mente es sumamente sabia tan sabia que un sueño que usted ha tenido y yo también toma toma partes que sucedieron en el día de la persona toma partes de una historia que escuchó toma partes de algo que le sucedió en la niñez y arma todo eso como un todo como una película digna de Hollywood y usted lo sabe donde combina todos esos elementos entonces la mente es tan sabia que puede tomar esas clases que tú tenías de Juana de Arco que quedaron agravadas en la parte no consciente de la mente y consideró que esa era la herramienta que en ese momento necesitabas para sanar un momento presente pero que se aplique una guía de lógica como se aplica en las matemáticas una ecuación no la mente funciona muy diferente a una ecuación matemática pero en este caso tanto yo como los chicos ninguno sabíamos durante la sesión lo que el personaje cuando hemos hecho después de la búsqueda y ha salido por ejemplo yo te consulté porque yo era muy me provocaba mucho conflicto buscar la justicia o sea yo era mucho de andar buscando la justicia y eso me complicaba entonces cuando tú me llevaste esa regresión yo aparecí en un palo y que me estaban quemando y yo gritaba es injusto es injusto es injusto no o sea si eso me sanó no porque ya de ahí me quedé pisa no pero este yo no recuerdo haber haberme enterado que juana de arco gritaba eso si no ahí no te podría decir nada empezando porque juana en ese momento ni tenía arco es que a mí me pasó hace poquito aquí en colombia que fui a conocer un pantano del que me hablaba mucho en las clases de historia patria me hablaban del pantano de vargas y de la batalla que tuvo bolívar allí y un día dio la coincidencia de que a mí me invitaron a un matrimonio en el cantón militar donde bolívar pasó la noche planeando la batalla del puente boyacá pasó la noche no dije durmío esa casa era una hacienda de unos españoles y cuando llegó bolívar con sus guerrilleros porque en ese momento no eran militares eran guerrilleros eran lanceros campesinos él los subió ya después al grado de capitán de coronel de cabo fue ya después de que ganaron las batallas pero antes eran guerrilleros allá llegó con los guerrilleros le dijeron a los españoles nos tiene que prestar la hacienda y se la tienen que prestar ya hoy es un cantón militar al que me invitó un general que se casaba a su hijo y yo allí rodaba generales en la cena le dije al que estaba al lado mío general dígame la verdad ustedes pelearon en ese puente que me llevaron a conocer un puentecito angosto que para que quepan dos soldados se tiene que salir el primero que entró un río tan ancho tan ancho que yo de un brinco paso de una orilla a la otra y general realmente ustedes pelearon ahí no 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 ese puente se hizo en una conmemoración el puente original eran unos troncos que los campesinos pusieron para pasar las bestias o le echaban tierra encima pero no es el peso es tronco ya no existe eso se pudrió hicimos un puente conmemorativo pues debieran corregir eso porque en los libros de historia está en la foto del puente conmemorativo y yo que era un niño pensé que era el puente real luego me llevaron a conocer el tal pantano de vargas donde lucharon los lanceros y bolívar contra los españoles qué sorpresa el pantano de vargas ya no es de vargas él vendió eso ya es de otros segundo ya no es pantano eso se secó bueno y por qué estamos hablando de esto vamos a poder el tema suceden cosas interesantes en las regresiones una tengo en hipnosis a un indígena guatemalteco cuadrapléjico no podía mover ni brazos ni piernas obeso lo tenían que levantar con un malacate que la iglesia de Rhode Island le proporcionó a esta familia para poder hacer los cambios de fundas de almohada y de cobija lo levantaba como levantando un cerdo y luego lo bajaban con una manivela para resumir el cuento porque fue más largo y ahora vamos a resumir para que tengan oportunidad de contar historias lo entré en hipnosis y empezó a narrar cosas interesantes de una conexión con sus maestros espirituales y este maestro empezó a decir cosas bonitas a todos los que estamos allí algunos de la iglesia de Rhode Island de ayuda a inmigrantes y cosas que no tenía por qué saber este señor cuando a mí me llevaron fallada como para para ver en qué lo podíamos ayudar porque los de la iglesia estaban viendo si le pagaban cirugía si le pagaban consulta médica si él tenía esperanzas de volver a caminar y ya tenían todo planeado el día en que la ambulancia iba a venir a recogerlo ya tenían hablado los médicos para la cirugía todo y en la hipnosis este maestro terapia que también voy a compartir dice hagan humanamente por él lo que humanamente están pensando hacer háganlo pero él muy pronto va a estar aquí entre nosotros así dijo a través de la misma persona y nos terminamos esa terapia fue muy bonito la terapia a la hija de él que en ese momento iba a cumplir 10 años no los tenía todavía fue espectacular yo me fui y regresé a colombia y alguien vino un día a mi consultorio de arroda y la de abril te acuerdas de bayron aquel que fuimos a atender a su casa yo sí me acuerdo pues imagínate que llegó la ambulancia para llevarlo al hospital y no nos explicamos qué fue lo que sucedió pero se le cayó de la camilla a los paramédicos cuando lo estaban subiendo a la ambulancia y se mató murió los paramédicos allá trabajan con mucho cuidado con mucha precaución él no se podía mover como para decir no fue que él se quiso suicidar y él se volteó no él era cuadrapléico entonces son cosas curiosas que yo no les tengo respuesta la otra la otra Marixa yo dictaba al principio las conferencias cada primer domingo de mes al principio en la casa de mi mamá en el lugar que les dije la Loma de Alejandría el Poblado que era una casa muy grande pero llegó un momento en que ya nunca había la gente y yo hacía eso los sábados entonces me prestaron un centro de reuniones en el centro comercial La Casona Eliezer Villegas un amigo un lugar muy amplio y allí empecé a hacer yo estas prácticas al principio los sábados después los domingos y un día ya como las 8 de la noche yo ya sacando todo el equipo sonido la cafetera todo lo que yo llevaba para ayudarme en el proceso yo hago los sillas para los niños jugaba llevaba juguetes porque eso era entrada pública abierta ya sacando las cosas para llevarla a cargar al camión de mi propiedad observo que en las escalitas de salida del salón está Disney Pulgarín Raúl Cortés y otros colegas del semillero inicial que yo estaba formando de hipnosis y público arremolinado ahí era que una joven estaba llorando mucho que se quería suicidar estaba con una amiga conductora en ese momento del metro porque el metro patrocinaba a estudiantes universitarios y todavía lo hace dándoles trabajo como conductores y por lo tanto les podía dar permiso para estudiar ir a sus prácticas pues esta joven estaba con una depresión tremenda que no quería seguir viviendo entonces que hice la entré en hipnosis ahí mismo en las escalas pero cuando vi que se puso tan interesante ahí mismo abrí la maleta donde yo tenía la grabadorcita y empecé a grabar por eso la grabación no está desde el comienzo grabación que voy a compartir estén pendientes de mi canal y se presenta a su maestro que después se identificó como un monje budista de nombre Koromoto japonés y empieza a dar ejemplos japoneses de vida el ejemplo de la flor de loto que yo utilizo en algunas terapias es copiado de ahí le habla espectacular ese maestro a través de ella misma a ella misma esa comunicación esa conversación que ustedes han visto en muchos videos le habla muy bonito tan bonito que logró convencerla Aurelio y al final se suicidó cual suicidó no le dije que logró convencerla en la actualidad 20 años después vive en Estados Unidos hoy entonces qué más les cuento yo me tiene hablando a mí solo y se supone que iban a compartir otras personas doctor buenas tardes buenas soy William Solís estuvimos la anterior semana con usted bueno esta semana que está terminando la pregunta del millón es los espíritus andan vagando y se pueden posesionar de alguna persona o cómo es esto desde mi punto de vista no es misterioso mira aquí tenemos en Medellín el parque de Bolívar donde pasa cantidad de gente unos van otros vienen otros lo atraviesan otros están comiendo helado con los niños pasa el carterista pasa el mentiroso pasa el budista pasa el cristiano a mi lado y ninguno se me pega puede que uno que otro evangelista testigo de Jehová trate de venderme sus ideas y me regala atalaya o me regala despertar pero depende de mí escucharlo o no su cuento ya pasa el asesino que todavía no lo han capturado y no saben que él es pero yo tampoco lo reconocí igual si los espíritus asumiendo que es cierto que existen que son como las ondas de radio que están por todas partes no tienen nada conmigo no los maté en un pasado no los violé en la vida anterior no les dije mentiras en esta porque se me van a pegar casi no en chicles ya y que que hay de eso de que por ejemplo un caso de una persona que le estaban haciendo un un exorcismo y tenía una o sea se metió alguien dentro de él y tenía una fuerza brutal esta persona me ha tocado he sido testigo entre cuatro personas no lo podían sujetar no para que me cuentan lo que yo he vivido en la vida real es cierto y habla en otro idioma no es posible que hable en otro idioma o es posible que hable una jerisonga jerisonga es intercalar siglas de modo recurrente entre palabras y eso no se entiende es una jerisonga es algo inventado por la mente del sujeto puede ocurrir puede ocurrir y ni ha sucedido pero lo que yo entiendo de lo que yo entiendo esta persona que hablaba se comunicaba con él con el chamán que le hacía ese exorcismo algo así se comunicaban en ese idioma y se entendían pero el hombre tenía una fuerza brutal o sea eso es lo que yo me he enterado y son cosas no vas a ser enterado yo lo he vivido ya que entonces hablemos de eso porque han sido varias hablemos de una me pide el favor una joven que si le atiendo a su hermana que tiene una posición pues los síntomas lo que ellos creen que es eso barrio el pedregal no barrio castilla de medellín es un barrio popular yo voy hasta allá y efectivamente tiene la la fiera acorralada en una pequeña habitación luego de pasar la puerta de entrar a la casa una casa humilde está como una fiera esta joven no mayor de 20 años hay tres hombres más o menos creo que eso recuerdo en la entrada tres hombres que le daba dificultad sostenerla controlarla como yo estaba convencido de lo que te acabo de decir de que un espíritu si no tiene nada contra mí no me hace nada yo llegué y lo primero que iría a estos tres hombres que estaban flanqueando la puerta déjeme entrar ellos se sorprendieron de que yo iba a entrar a ese corral con esa fiera y yo entré y empecé a hablarle calmadamente tranquilamente yo no te voy a hacer nada si estás con ella porque yo asumí que era un espíritu y empecé a hablarle como un espíritu se fue calmando, se fue calmando y se calmó pero ¿cuánto le duró la calma? muy poquito ya y al empezar de hablar con ella ya calmadamente cuando entran unas viejas les traduzco en el lenguaje para que ustedes me entiendan también son jóvenes con muchos años encima biblia en la mano camándula no recuerdo si tenían no, no, no tenía camándula porque eran evangélicas pero si tenían biblia bata larga hasta el piso varias una era tía de la joven y las otras del mismo grupo de oración y entran y empiezan a perseguir a la joven con esas biblias te vas ya haciéndole el típico exorcismo que le ha enseñado el pastor en el lugar de culto se puso peor yo me salí de la habitación porque ya vi que nada yo nada tenía que hacer con estas señoras con ese fanatismo y estaban unos colegas míos del semillero que les hablé de hipnosis y me dicen tranquilo Aurelio ya hablamos con la hermana de la muchacha y nos autorizó que nos la podemos llevar y eso vamos a hacer ya llamamos a Luis Carlos Barboto el que más experiencia tenía de nosotros en ese momento de origen italiano y él ya llevaba varios años por delante de mí haciendo estas terapias Luis Carlos nos está esperando en su consultorio estaba conmigo la esposa de Luis Carlos y varios otros teníamos no recuerdo si eran dos o tres autos porque habíamos ido para ver que aprendíamos de allí ya estamos autorizados a sacar la pena nos den oportunidad la vamos a secuestrar dicho y hecho en cierto descuido de esta señora de las Biblias no sé si fue Raúl Cano que era cuerpado y otros entran y la cargan y la sacan Aurelio vámonos rapidito de aquí nos montamos a los carros y arrancamos yo no sé qué pasó con esa gente que había en esa casa nos está esperando Luis Carlos y aquí viene otra cosa bien extraña en ese momento Luis Carlos tenía a su secretaria Alba Cecilia Araque que era médium y se comunicaba un espíritu de un maestro a través de ella ya Alba Cecilia estaba prevenida llegamos rápido con esta joven y la recostamos en la silla de esa que en España llaman tombona que se doblan como de piscina, de playa y Alba Cecilia ahí mismo entró en trance no era necesario cierra los ojos, respira profundo ahora se va a dormir tu pantorrilla, tu cadera no, nada de eso sola en auto hipnosis entró en trance y se presentó su maestro sin modular una sola palabra silencio total y además todos estábamos en silencio de ver qué iba a suceder Alba Cecilia se acercó a la silla como un zombi empezó a hacer así sin tocar a la joven a mover su mano sin pronunciar palabra y en cierto momento hizo así como quien está agarrando algo y lo proyectó hacia arriba como quien lo lanza al espacio tan pronto ella hizo ese gesto ella despertó, salió del trance y ella es de las que no se acuerda cuando el maestro se le incorpora o se le conecta porque ahora voy a explicar eso si me lo preguntan y la joven que estaba en la silla en el mismo instante también salió del trance simultáneo completamente normal el supuesto espíritu lo había llevado a trascender el maestro Alba Cecilia eso me sorprendió a mí porque no hubo una sola palabra porque uno dice no, fue su gestión pero lo de que no hay ni una sola palabra para la hipnosis también lo hace un colega nuestro en Murcia, España este colega discípulo mío también de mis charlas él ya es capaz de hacer hipnosis en silencio simplemente con sus manos luego el nombre si le interesa los paso a Gloria para que lo ponga en el whatsapp que más cosas interesantes tengo para contarles son tantas que no iría la hora y no escuchaba nadie más pero creo que todos están de acuerdo conmigo de que está muy interesante y pues preferimos escuchar no, cual interesante no ve que es que los tengo hipnotizados usted no se dio cuenta que yo estaba siendo así Ana, Ana, Ana María Ramírez está riendo Ana María también la admiro mucho alguien desea tomar la palabra levante la manito es maravilloso coincido con Gloria coincido con Gloria que es un gusto escuchar a Aurelio y todo lo que explica o sea, yo me embobo realmente estamos hipnotizados si hay alguien que dice lo contrario y desea compartir pone su manito y comparte mientras tanto, que siga el maestro por favor bueno, ustedes pongan otro tema vamos a otro en las primeras hipnosis porque yo aprendí en el liceo antioqueño de la Universidad de Antioquia en el bachillerato que ya no existe la universidad terminó con eso por culpa de la guerrilla porque asesinaron un profesor adentro de las aulas y la universidad dijo un día, no quiero más esa alcahuetería cerró el bachillerato y allí puso la facultad de zootecnia pues yo fui de los fundadores del liceo antioqueño cuando todas lo estaban construyendo y fui, yo pienso que de los últimos graduados de un año de bachillerato en el Paranin fue la Universidad de Antioquia pienso que fui de los últimos ¿por qué? el Paraninfo es lo más sagrado de la Universidad de Antioquia que ya tiene cerca de 300 años lógico hoy en día las graduaciones del Paraninfo son para profesionales no para personas de segundo, tercero, cuarto, quinto bachillerato pues allí eran antes de existir el liceo y ahí me tocó el primer año en las instalaciones viejas por lo tanto el primero bachillerato los premios o la entrega del certificado fue el Paraninfo ¿y por qué van a dar esto así como entre mes? porque que yo sepa es primera vez que premian a alguien por mal estudiante y es en serio tengo mis calificaciones guardadas las puedo mostrar de todo el bachillerato pues resulta que yo iba perdiendo el año yo vivía con mis abuelos y un día me llaman a la rectoría un jovencito en el primero bachillerato ¿cuántos años tiene? yo ni sé, 12, 13 años y me dicen, jovencito necesitamos hablar con su acudiente ¿quién es su acudiente? era mi tía y yo no quería que mi tía supiera que yo era mal estudiante y yo le lloré allá y le dije que no la llamaran pues vea, hagamos algo prométanos que va a estudiar y no la llamamos y yo allá llorando les prometí que iba a estudiar y estudié ¿Aureli qué? pasé el año raspado sin perder ninguna sola materia pero casi todas en tres el mínimo pues resolvieron darme un premio allá en plena medallas a los mejores estudiantes Aurelio Mejía premio por aprovechamiento y me dieron un libro que todavía guardo se llama Los forjadores del siglo XX pues eso me motivó yo pienso que ya soy de los forjadores del siglo XXI en hipnosis entonces por eso cuando me llega un mal estudiante con malas calificaciones a mis terapias yo ya le hablo de tú a tú y le digo, tranquilo que también perdí un año porque perdí un año en la Universidad Pontificia Bolivariana y me echaron le digo, vea, una calificación no le definía a usted esos garabatos en el papel no son usted usted es capaz, hágale que yo fui capaz usted también puede estudiar y he logrado que estudiantes se superen y pasen pero ¿por qué? porque les hablo de tú a tú y les muestro mis calificaciones bueno, ahora sí San Alzheimer ilumíname, ¿en qué íbamos? estábamos hablando de las primeras hipnosis que me enseñó Orlando Rodríguez Villa ahí en ese liceo antioqueño pero es hipnosis de espectáculo, de show tienes frío, vas a relinchar como un caballo vas a cacarear como una gallina etcétera, etcétera entonces, ese primer año que yo aprendí me dediqué a entrar en hipnosis a los primitos y como yo vivía con los abuelos en las casas de mis tías y mis abuelos en las casas de mis tías y mis abuelos se peleaban por tenerme porque mis padres vivían en otra ciudad oiga, ¿en serio? se peleaban por tenerme no, no, tenga usted, tenga usted y la otra decía, no, tenga usted, tenga usted pues, estando donde una tía Aura esa tarde me tenían varios en la sala para hacer una demostración de hipnosis pero en el tiempo yo también era un niño estoy hablando de 1964 más o menos y en un sillón que lo llaman los psicólogos de Iván pero ese no era de Iván ese era de Elvia tenían ya la persona que que lista para la hipnosis y los demás se hicieron detrás de mí en taburetes, en sillas y entonces yo empecé la inducción clásica típica de ese tiempo que duraba como 20 minutos ahora cierra los ojos vas a respirar lento y profundo ahora vas a relajar el dedo gordo del pie izquierdo ahora vas a relajar la pantorrilla derecha y mientras yo terminaba de relajar todo eso ya habían pasado 20 minutos pues estaba en ese proceso cuando me hacen señas Aurelio, Aurelio César se quedó dormido pues resulta que César estaba siguiendo las instrucciones que yo le estaba dando al que estaba en el en el sillón y entró en hipnosis primero que el del sillón entonces yo ya me giré y seguí la terapia fue con César terapia interesantísima que voy a compartir empezó a hablar de vidas pasadas pero con una lógica sorprendente y nos habló del plano espiritual y algo que no estaba pensado no estaba presupuestado eso fue que salió bueno preguntas pongan temas Aurelio si es que hay videos que no están aptos para subir a tu canal por la que por el riesgo que te puedan cerrar pues te invito a que me lo compartas y yo lo paso tengo como 300 colegas a los que puedo pasar y seguimos aprendiendo de ti es una sugerencia el canal me lo cerraron con 68.000 seguidores y en ese momento tenía 3.800 videos yo pienso que fue por una sesión que compartí que tenía mucho que ver con biblia con religión claro por eso te digo si es que tú tienes interesantes sé que todas son interesantes pero que algunas tienes dudas de subirlo al canal pues no lo compartes en privado no es la duda tengo muchos y no tiene que ver con religión es porque como están solamente en cassette porque en el tiempo era audio pero claro pero están interesantes igual todos los hemos escuchado la mayoría lo hemos escuchado y razón por la cual el día de hoy estamos haciendo este programa mensajes impactantes han sido muchos sorprendentes a ver o mensajes que han contribuido a cambiar mi vida yo si crees que te lo envía de otra vida de otra no sé yo no le tengo explicación pero yo quedé viudo con tres hijos tres hijos que ya hoy son profesionales cuando quedé viudo todavía no lo era una super casa una super casa porque yo era rico en ese momento total que en cosa de un año yo pensé que le podía volver a poner mamá a mi hija que había recién cumplido 15 años y a mis otros dos hijos que eran mayores error que cometí porque la mamá no es reemplazable y menos por una extraña que la acabo de llevar yo a la casa como yo quedé viudo yo me casé con todas las de la ley pero un noviargo de pocos días porque yo tenía una visión distinta del matrimonio porque con mi esposa que fue mi primera y yo diría la única novia yo no tuve contratiempos entonces yo no tenía una visión como la tengo hoy en día de lo que es el matrimonio y me casé por la iglesia y por lo civil normal pero resulta que ligero ligero ya no lo entendíamos no lo entendíamos eso fue convirtiendo poco a poco en un infierno hasta que tomamos la decisión de separarnos pero que sucedió ya les dije que yo tenía casa que yo tenía modo en fin y demás yo no me imaginé que eso de no haber capitulado porque ella no quiso capitular porque mi hermano me dijo dígale que capitule vaya a una notaría fuimos hasta la notaría después de echarle el cuento mucho rato antes de casarnos en plena notaría cuando el el que escribe el escribiente hizo el formato y ella lo empezó a leer no yo necesito que mi abogado vea esto señorita usted no se puede llevar eso esto es de la notaría eso no puede salir de la notaría y le alegó al escribiente y no quiso firmar o sea que a pesar de ese detalle yo me casé porque yo me casaba era en teoría para toda la vida esa era la idea yo no me estaba casando para descasarme pues resulta que al poco tiempo como ya les dije esto se fue transformando en ese infierno y bueno nos tenemos que separar pues resulta que la separación empieza abogados pues resulta que el primer abogado que puso después me enteré después era un novio que ya había tenido ese fue el primer abogado después me puso una abogada que puso mentiras y me citaron me citaban al juzgado y cuando yo leí esas mentiras como elaboradas por esa abogada yo le dije esto es mentiras esto no es cierto pues ella me cayó en cuenta que si planteaba eso así con esa abogada perdía ahí mismo cambió esa abogada por otro y resulta que yo no soy de abogados yo no voy de peleas para resumir el cuento estaba yo en todo ese proceso emocionalmente me estaba sintiendo mal primero mal porque mis hijos cuando yo me casé no estuvieron de acuerdo segundo mucho menos cuando se dan cuenta de que la casa que era de su mamá ahora la tenía que repartir con una extraña fue peor entonces mis hijos me voltearon la cara todos tres hoy en día ya no hoy en día estaba súper bien con ellos pero en ese momento imagínate cómo me sentí yo la familia me volteó la cara porque no estaban de acuerdo con que yo me hubiera vuelto a casar tan rápido pero ahí viene la cosa un día Disney tenía una persona de hipnosis y Disney Pulgarín que había sido alumna mía y ya murió hacía hipnosis en su casa y se presenta el maestro a través de esta persona que ya tiene hipnosis allá en su casa y resulta que me está mandando su mensaje a mí mensaje que está grabado donde dice que no me preocupe que en mi vida actual no está la cuestión del dinero que eso mío se va a solucionar en seis meses así dijo en seis meses y dice muchas cosas que yo quedé pues el que me hubiera dicho seis meses ya me dio una esperanza a ese momento en que yo me estaba sintiendo tan mal pero yo no lo podía compartir con nadie empezando porque yo no comparto mis sentimientos con nadie me los tragaba pues Aureli ¿qué pasó? a los seis meses exactos estaba yo en el juzgado de familia firmando ya cómo iba a ser esa separación claro está que en esa firma figuraba que la mitad la tenía yo que dar y con abogados allí de por medio muy aburrido no lo deseaba nadie pues ese mensaje y después me mandó otros fue un aliento enorme para mí y me dijo que no me preocupara por lo económico y que es lo económico mi hermano en ese momento para evitar que el problema fuera más grande y esta persona tratara de involucrarse en la empresa que era familiar era de mi hermano, mi sobrino, mis hijos y yo inmediato me expulsaron de la empresa quedé en la calle de que era de computadores de electrónica yo sin saber qué hacer en ese momento si lo mío era la electrónica yo se le desbarato usted un computador vuelve y se lo armo yo le escribo de electrónica porque yo escribía libros de electrónica que en la calle Guillermo Vélez un alumno mío, un discípulo al que yo le enseñé hipnosis y que yo fui a Miami a atender pacientes con él porque él vivía en Miami se vino para Medellín porque él era colombiano ya pensionado vivió toda su vida en Estados Unidos sus hijos en Estados Unidos pero él quería pasar sus últimos tiempos en Medellín se vino para Medellín compró el consultorio que yo tengo el que ustedes me conocen ese era de él compró apartamento compró negocios para alquilar o sea Guillermo ya tenía dinero y quería vivir de la renta y puso el consultorio como entretenimiento por pasar el tiempo lo pintó con el mismo color que ustedes le ven esa silla donde yo siento mis pacientes era la silla de él y él me decía Aurelio ven a conocer mi consulta pero yo en ese tiempo estaba muy ocupado primero en la empresa de computadores donde yo era el jefe técnico doce o no sé cuántos no, no, tal vez no eran doce técnicos el personal sí era un poquito más de doce eran varios técnicos de computadores prestábamos servicio a nivel de Medellín y yo tenía ese trabajo en el día y en la noche al final de la tarde yo atendí un paciente gratis lo hice durante 16 años sin cobrar ¿por qué no cobraba? porque yo dependía de la empresa familiar de electrónica computadora importaciones éramos grandes y además le dije que yo era rico entonces que iba yo a cobrar una consulta gratis todos los días atendía un paciente y estaba mi esposa viva entonces a ver San Alzheimer ilumina que se me fue como el hilo los mensajes ah listo ahora sí ya gracias Alzheimer entonces Guillermo me llamaba ven a conocer mi consulta y yo qué tiempo iba a tener pues ese día después de haber firmado en el juzgado de familia ya en la calle por fuera de la empresa llamé a Guillermo todo triste Guillermo voy a ir a conocer tu consulta ah bueno venga a tal hora porque yo tengo pacientes cuando termine con un último paciente venga y tomamos café yo me senté en la silla que ustedes ven en los videos donde siento los pacientes en ese momento yo era paciente Guillermo ya acabo de firmar la separación me pasó esto con mis hijos me pasó esto con mi hermano no sé qué hacer ¿cómo que no sabe qué hacer? usted sabe hacer hipnosis hay hipnosis y hágalas aquí ¿cómo que aquí? sí yo no trabajo los miércoles atiende usted los miércoles yo no trabajo los sábados y los domingos atiende usted los sábados y los domingos yo no le cobro nada mientras yo esté aquí no tiene que pagar ni servicios ni portería el edificio porque es el mismo edificio que ya ustedes conocen y atienda incluso más se lo vendo Guillermo no tengo con qué comprarlo tengo que vender la casa está en venta hasta que no se venda vale la mitad no y además Guillermo ¿cuánto está pidiendo usted? me mostró la ventana ventana que es en los videos y tenía un aviso pegado grande se vende como el consultorio da para la calle ese aviso lo veía antes de la calle se vende estoy pidiendo tanto pero si es para usted tanto menos y yo no lo tengo vea sacó la llave me la puso ahí encima tome me lo va pagando pero yo sigo trabajando hasta que yo me regrese para Miami yo ya no sirvo para ir a Medellín ya estoy vendiendo el apartamento estoy vendiendo los negocios estoy vendiendo la finca todo yo me regreso vea empieza a trabajar esos días que le dije y me y me empieza a pagar cuando yo ya me vaya empieza a pagar usted los servicios empieza a pagar usted la administración tome la llave que hacen ustedes cuando la ponen tan fácil le recibí la llave guillermo y cuánto estás cobrando recuerden que él estaba cobrando era por entretenerse él lo necesitaba de eso estoy cobrando ochenta mil ochenta mil son cuántos dólares está cuatro mil pesos el dólar veinte dólares veinte dólares estoy cobrando veinte dólares o sea ochenta mil pocos colombianos ah bueno entonces yo cobro lo mismo porque yo no sabía de tarifas yo nunca había cobrado entonces yo cobro lo mismo pero qué pacientes me van a llegar a mí me llegaba un paciente diario en la empresa porque Gloria la secretaria recibía las llamadas y eran pacientes gratis entonces claro me sobraban pacientes uno referenciaba al otro ahora ya voy a empezar a cobrar y no tengo a Gloria porque Gloria se quedó en la empresa y ya no puedo volver a la empresa entonces Eduardo mi sobrino dijo tío yo le hago un grupón después supe que un grupón es un sitio web donde ofrecen servicios pero hay que ofrecerlos con un descuento para que sea atractivo hagamos un grupón ah bueno entonces precio para el grupón ochenta mil vale la consulta pero como es grupón para ofrecer a los clientes tiene que ser el 50% o sea cuarenta mil o sea diez dólares ojo diez dólares para el cliente pero resulta que grupón se queda con el 50% de eso que paga el cliente el cliente paga diez dólares grupón se queda con cinco me da cinco a mí pero ruta que tampoco me da cinco a mí después me enteré cuando ya me hicieron el primer pago que descuentan el TAS el impuesto o sea yo no recibía ni cinco dólares por terapia entonces ahora sí entienden porque yo tenía que trabajar todo el día a veces sin almorzar porque eran terapias de cinco dólares asumiendo que eran cinco pero yo tenía que trabajar de por la mañana hasta entrada en la noche tenía que trabajar sábado o sábado mejor dicho tenía que trabajar todos los días que terminaran en ese abril y que días terminan en ese muy sábado lunes martes miércoles sábados y domingos todos terminan en ese así trabajaba pues observen lo que pasó con una persona que era rica yo tenía dos empleados del servicio doméstico tenía conductor tenía jardinero y el menú era distinto diario cada día porque Matilde o María elaboraban el menú así llamaban las dos empleadas Matilde y María Matilde ya murió María todavía está con nosotros después de tantos años entonces pasar a veces sin almorzar y a veces mi almuerzo que lo tenía que hacer yo ya no tenía empleadas cuáles era almuerzo tin marín pidón pingüé yo ponía las cajitas de enlatados así en fila tin marín pidón pingüé esta fue maízitos tin marín pidón pingüé esta fue atún así fueron esos comienzos después de esa etapa pero olvidé decirles que este maestro entre los mensajes que dio cuando dijo eso en seis meses se va a solucionar también dijo que iba a empezar a viajar por el mundo cuando yo ya había suspendido los viajes y los viajes que yo hacía era para salir con mis hijos de paseo de turista no de trabajo pues resulta que me invitan de ecuador y en ecuador invitado con los gastos pagos y alojado en la casa del ministro de minas y energía de ecuador el doctor castillo su hija fue la que me invitó y me alojé en la casa del ministro y me llevó a recorrer todo ecuador atendiendo pacientes luego me invita de italia maria gracia celli con todo pago y que me aloje en su casa y maria gracia me llevó por roma me llevó por san antonio de padua me llevó por diferentes partes así fue el comienzo y ya luego una tal Gloria Corcillo me dijo venga y viene a Perú y se aloja en mi casa y un tal Carlos Llerena me dijo no se preocupe por el taxi que yo lo llevo de un lugar a otro entonces ahora sí maestro después en los mensajes de un nuevo nieto ah también ese fue otro mensaje también uno de mis hijos en realidad fueron los dos pero primero uno estaba sin poder tener familia no podía no podía no podía y yo viajaba a México a los dos días y la antevíspera del viaje mis colegas del semillero inicial vinieron a mi casa a hacerme la despedida y entró en trance Andrea sesiones que ya he compartido en youtube y no recuerdo si esa está el hecho es que cuando se presenta el maestro Andrea me dice Aurelio se va a crecer tu familia crecer mi familia cuando resulta que no hayan podido tener hijos y al otro día fue la despedida de mis hijos la antevíspera los colegas la víspera mis hijos yo ya iba para México y me dice Alejandro riéndose y su esposa me miran y se ríen me dice acabamos de hacernos la prueba estoy en embarazo y lo había dicho la víspera el maestro y ya estoy en México cuando a través de Candy Raygosa que fue la que me atendió también en su casa política que admiro mucho mexicana vienes a México yo te atiendo te alojas en mi casa y es política me dice Aurelio me pusieron mensaje tus hijos Alejandro a su whatsapp porque el mío yo no tenía me dicen que te diga que sí que vas a ser abuelo porque ya lo confirmaron pues así fue ese comienzo y el segundo también igual a través de una paciente que yo tenía en hipnosis en Washington estoy en Washington dictando el curso haciendo terapias y una persona que me conocían y yo la conocía se presentó su maestro y me dice lo mismo que mi hijo iba a tener familia es otra que mi hijo también está teniendo dificultades para tener sí, yo tengo cantidad de cosas bonitas para narrar y que yo no entiendo no sé qué es eso de los maestros cómo funcionan, no sé dónde viven no sé cómo son sus casas allá en la dimensión espiritual no sé cómo pasan ellos todo un día estando pendiente de mí pues estando pendiente de sus pupilos a qué hora viven ellos la vida de ellos sabiendo que están viviendo la vida de nosotros no le tengo respuesta a esas preguntas muy interesante Aurelio, mira se nos pasaron los minutos pero que iPhone está alzando la mano quien está alzando la mano lo veo a ver que hable por favor iPhone activa el micrófono iPhone su micro está apagado el audio está apagado no tengo ninguna mano en la sola mano y está hablando pero está apagado el micrófono a su mano pero la mano acá de eso no bueno, o sea, son cuatro y cuarto ya nos pasaron la o no se nos pasó la hora bueno, hay a Carolina Carolina mi cámara también porque no me reforme así hola Carolina, alumna del curso de Chile hace ya 5 o 6 años de haber el 2017 cuando usted vino a Santiago antes de hablar interesante su experiencia contados de lo que lo que se le ha cumplido cuando que ellos guías el abuelo que iba a hacer todo eso mira yo le cuento un poco la experiencia que me está pasando a mí ahora wow, wow ya resulta que yo voy a ser tía por primera vez primera vez voy a ser tía mi hermana está esperando bebita resulta que en vez de sentir las náuseas muchos de ella lo estoy sintiendo yo yo estoy con las náuseas muchas de ellas muchas de ellas porque no ha tenido vómito fulminante un poco, no estoy un poco asquerosa que lo voy a hablar delante de todas pero yo he tenido, me he recibido las náuseas matutinas las náuseas de todas y son de ellas porque no es el hígado ni una cosa más que que no tiene explicación por eso digo también habla de cosas que también sí, de la mente y también pero hay cosas que también siento que también pueden ser verdaderas que efectivamente son hay conexiones que no sabemos pero que nos podría explicar mejor Ramiro Montaño que él sí maneja muy bien el tema son embarazos psicológicos como el caso de Ana O que también ella hizo un embarazo imaginario porque la mente todo lo que tú le dices la cree entonces si tú estás viviendo esa experiencia pues te la estás captando y el inconsciente lo toma como cierto ok, Yolanda te escuchamos, gracias Carolina no, y gracias a ustedes porque yo tengo la oportunidad de hablar con don Abrevio que también para mí es es un santo por tanto tiempo, en 2017 cuando viajé a Santiago diciendo que yo soy de otra ciudad, yo soy de la Serena y más esto es lo que está pasando ahora para mí nuevamente encontrarme con él y que ojalá vuelva nuevamente a Chile sería fantástico para nuevos temas que tenga él como parecido a lo que estamos hablando ahora son las ventajas que trajo el COVID, ¿no? activó el Zoom y ahora nos vemos al nivel de todo el mundo Exactamente yo quiero compartir dos cosas la primera es como yo practico la hipnosis desde hace más de 10 años casi en 2014 yo ya veía a maestro Aurelio y una yo hago la psicografía y en una un contacto que hice me mandaron, me dijeron que le dijera que estaba trabajando mucho tenía que dejar de trabajar un poco porque trabajaba hasta muy tarde luego esa es la primera experiencia de mensaje directo para él como no hizo caso le mandó el COVID no le le mandé un mensaje con Fernando Baena en aquel entonces en 2014 no tenía contacto directo luego la experiencia respecto al tema de hoy en hace como 5 años estaba en Guatemala y estaba haciendo una hipnosis en una casa como de 300 años a las 7 de la noche y en una ciudad colonial se llama Antigua Guatemala y solamente había una lamparita que a medio alumbraba y entonces cuando la señora estaba en hipnosis me dice que cuando habló al personaje que supuestamente estaba en ella era Carlos V y le preguntamos que estaba haciendo allí bueno dijo es que vi la luz aquí y vine a ver que era lo que estaba pasando y me dijo que le pregunté que es donde estaba estaba en la oscuridad la luz dijo que estaba en la oscuridad y le pregunté si quería ir a la luz y lo que respondió fue que él debía muchas vidas había sabía que había tenido mucho mucha responsabilidad y mucha responsabilidad con la muerte de muchos indígenas y de otras personas así que no podía irse a la luz todavía sino que tenía que seguir pasando otro tiempo para purgar un poco esas penas esa es una experiencia que tuve y que quería compartir porque es el tema de hoy gracias y lo primero hay un audio del maestro Aurelio donde le mencionan hay un audio donde dicen que si estaba trabajando mucho que era necesario que descanse un poco claro pero él no hacía caso porque él seguía 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 trabajando entonces le mandaron el COVID y le dijeron obligado tienes que descansar ¿cierto? no, pero eso no eso el COVID es apenas hace dos años claro más de seis años sí, pero no digo, pero él siguió trabajando no, siguió trabajando claro, bueno el maestro con el café con el café soluciona todo sí cinco cafés al día son las cuatro y veinte minutos ha sido una sesión excelente muy bonita creo que nos hemos quedado con las ganas de seguir escuchando al maestro y Dios me diante si no hay otro tema continuamos maestro Aurelio porque pues nunca dejas de tener este anécdota son tantos años con tantas experiencias con tantas vivenzas y nosotros vamos a seguir acá atentos a lo que tú nos digas un gusto nos vemos el día domingo quince Gloria Yolandita tiene los Yolandita tienes los o lo dice Carlos las fechas próximas de los cursos Yolanda lo tiene apuntado por ahí me parece no sé bueno Carlos mientras buscan la fecha de los cursos les dejo el tema ah bueno ya lo encontró si sigue 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 dime 14 al 17 de junio en México presencial es un curso sí es un presencial el contacto es Erika Ortiz al teléfono whatsapp más cincuenta y dos nueve ocho cuatro dos uno cuatro uno cuatro nueve dos también va a estar el curso en Austin es presencial del quince al dieciocho de junio también hay que contactar a Erika Ortiz al teléfono que les di antes que es el cinco dos nueve ocho cuatro dos uno cuatro uno cuatro nueve dos luego está el curso presencial en Madrid en julio del siete al diez y hay que contactar a Roxana al número whatsapp cincuenta y siete tres dos dos cinco ocho dos ocho cinco cinco dos me parece que va a haber un curso también en Barcelona después de Madrid después de Madrid es un curso presencial también sí es con Dios diles con quién es Josefa Maño Gil va a ser un curso dado por los dos y esta de este detalle no lo tengo si va a ser presencial presencial si seguro pero si va a ser a la vez también a distancia por internet si eso no porque yo señor Maño Gil trabaja un poco voy a tomar bueno de Lima en Perú del diecisiete al veinte de septiembre está programado este curso y es con la señora Gloria aquí presente que es la información y el curso presencial magnífico que va a haber en Medellín del cuatro al siete de noviembre y hay que contactar a los Miriam el número más siempre porque es whatsapp cinco siete tres dos tres cuatro uno cuatro ocho cuatro seis dos por el momento por este año ese es el programa octubre creo que va a haber virtual no es cierto maestro muchísimas gracias muchísimas gracias colegas un fuerte abrazo vamos a hablar del tema Aurelio vamos a hacer el cierre con palabras de nuestro colega de Costa Rica Maynor Parrales lo importante en una regresión es el enfoque terapéutico si lo que narra el sujeto es una verdad científica no es lo importante sino como esa realidad subjetiva percibida por cada quien afecta actualmente de forma negativa su calidad de vida un simple cambio de perspectiva de forma de entender las cosas apoyado en un pasado real o imaginario puede mejorar notablemente las emociones sentimientos y manera de interpretar e interactuar con el entorno en el que vive y trabaja desde el punto de vista terapéutico el fin justifica los medios reales o imaginados muy bonito entonces despedimos todos nos vamos creo así en paz tranquilitos estamos obnubilados Aurelio Mejía y feliz día nuevamente por el día del trabajador muchas gracias por acompañarnos nos estamos volviendo a conectar quienes aún nos han agregado a mi WhatsApp ahí tienen el número 051-999-889412 para que reciban el la invitación del Zoom ok chau maestro gracias un placer gracias chau chau si hmm ¡Gracias! ¡Gracias! Claro que el camino era difícil entre ambos, pero que si lograban vencer el ego, podrían llevar una relación armoniosa, entregándose desde el sentir, desde la compañía. Hay en ambos demasiadas decepciones acerca del otro y se visualizan como enemigos. Aprender de todo ese proceso y terminarlo. Eso se da antes del siguiente año, medio año se da. En el siguiente año, seis meses aproximadamente, dura ese ciclo final. El silencio es importante no continuar las discusiones dolorosas. Y perdonar, perdonarse mutuamente. Recuerda que no hay ninguna relación que sea fortuita. Tiene un pasado y deben de perdonar ese pasado que nació. Desde otra existencia tienen ese karma. ¿Tienes algún mensaje para Aurelio? ¿Más que pronto este proceso? Ya ha hablado a su ser y ha explicado las causas de todo su proceso. Y que pronto se acerca ese fin dentro de ese proceso de aprendizaje con su pareja. Y en su familia se van fortaleciendo lazos en sus hijos y con él que antes había visto más lejanos. Sus hijos se acercarán más y podrán juntos desde el aprendizaje de la técnica disciplina de la medicina y desde las experiencias espirituales ayudar a más seres. Tú eres una gran escuela para tus hijos y todo lo que escuchan por estos años, lo que han escuchado, lo aplican y lo proyectan dentro de su vida personal y dentro de su vida profesional. Eso hará que en algún tiempo logren un estado de éxito y satisfacción, no desde el ego, sino desde el espíritu hacia su labor. Aurelio, estás empezando una nueva etapa de la cual ya te había hablado. Perdón, perdón y deja que el tiempo sane, sobre todo a los seres que te rodean y que tienen rabia frente a decisiones y a situaciones y te culpan de ello. No todo esto que ha pasado, y tú lo debes de reconocer, es gratuito. Despejarte, despegarte de toda esa otra parte laboral que has venido haciendo durante tanto tiempo, te va a generar la libertad para poder ir a otros lugares, a otros espacios. A dar lo que has recibidos, es solo en este momento asumir todo el conocimiento y la soledad que hay en tu corazón como un maestro y un tiempo para crecer, fortalecerse y llenarse. Eso ya te dará y pronto verás todas las situaciones para salir de este espacio, de este país y ir a otros lugares a compartir, a dar lo que a bien has recibido. Aunque tu situación económica se ha visto golpeada, no es un aprendizaje que viniste a hacer en esta existencia. Confía en la divina providencia, que todas las puertas se abrirán y conservarás esa tranquilidad dentro de tu campo económico, para que puedas dar de tu ser aquello que has aprendido, recibido, trabajado durante todo este tiempo. Además, reconoce que todas estas experiencias y aprendizaje no te hace perfecto, mas si te da herramientas para que frente a los acontecimientos dolorosos puedas salir más fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!